Las mujeres lesbianas, bisexuales y trans en Guanajuato siguen en este vacío de visibilidad al no existir reglamentaciones que las contemplen y por ende no pueden acceder a derechos básicos. Por un lado está la ausencia de trabajo a favor de esta población desde los gobiernos, pero también la sociedad ha mantenido la discriminación que se vuelve doble. En Guanajuato, el 3.6% de su población pertenece a la comunidad LGBTIQ+, es decir, 227.957 personas se identificaron como parte de la diversidad en la primera encuesta realizada en 2022 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.